Por lo menos 50 locales llegaron al colapso y cierre en la avenida Venustiano Carranza, del tramo de Uresti a Terrazas. El empresario Alberto Narváez Arochi señaló que el que dueños de negocios no tuvieran alternativa que bajar la cortina se acentuó este año. Recordemos que fuimos advertidos que este año en materia de salud y en materia de economía será el año más difícil, aunque veamos por fuera otras cosas. Aclaró que San Luis Potosí conserva crecimiento superior a 5%, pero no hay diversidad en cuanto a los rubros beneficiados. Está muy enfocado al ramo manufacturero, al ramo automotriz. Al igual que en todo el país, el ramo del mercado interno, el sector mercado interno sigue muy deprimido y con mucho sufrimiento y su recuperación también va a ser muy lenta. Advertió que si la recuperación se da a largo plazo, más establecimientos dejarán de operar. Dio como ejemplo el tipo de sitios que no pudieron permanecer abiertos en mencionado tramo de Carranza. Particularmente de restaurantes y otros de tiendas de ropa. Con imágenes de Herrera, Paulina Utríguez, Noticieros Canal 7. ¿Qué tal manera? Gracias por ver el video.